Este 4 de septiembre comienza de manera oficial la organización del proceso electoral federal y 32 procesos locales de 2024. La lista de electores será de alrededor de 98 millones de personas. Se instalarán poco más de 170 mil casillas. Estarán en disputa algo más de 21 mil cargos de elección popular. Los cargos federales son la presidencia de la República, 128 senadurías y 500 diputaciones. También se elegirán gobiernos locales, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y las gubernaturas de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Se votará también por alrededor de 1.098 diputaciones de 31 congresos estatales y 1.803 presidencias municipales, además de 16 alcaldías en la Ciudad de México. Para esto será necesario imprimir 312 millones de boletas electorales sólo para el proceso electoral federal. Se capacitará más de un millón y medio de ciudadanos que fungirán como funcionarios de casilla en las mesas directivas. Se producirán además 14 millones de credenciales para votar. El INE solicita 23.757 millones de pesos, de los cuales se destinarán 10.444 millones a los siete partidos políticos nacionales. Cabe resaltar que el PAN recibirá 1.944 millones, el PRI 1.867, PRD 751 millones, PT 719, Partido Verde 893, Movimiento Ciudadano 1.017 millones y Morena 3.158 millones de pesos.